31 de junio vence el plazo para pagar la primera cuota del permiso de circulación, al menos eso, claro, si alguien pudiera o quisiera el valor total. Pero ante la compleja situación que se vive por la pandemia, ya hay voces que piden una nueva postergación de esta obligación financiera. En la previa que terminara un duro mes de marzo llegó el anuncio de la postergación del pago del permiso de circulación, un alivio por unos meses. Se podría pagar en dos cuotas, en junio y la otra en agosto. Y considerando el actual momento, ya surgen algunas ideas. Me parece que debiera considerar también el gobierno la posibilidad de aplazar este pago de la segunda cuota. Todo ello en el contexto, insisto, de la pandemia. Yo comparto la iniciativa de poder postergar el pago de los permisos de circulación nuevamente, pero con una diferencia, que ahora el Estado apoya a los municipios que no van a recibir las rentas tampoco en junio, que quizás lo hagan en agosto o en septiembre y que les pueda adelantar esos recursos. Solicitud que se realiza al gobierno, porque es el presidente de la República quien tiene atribuciones exclusivas en esta materia. De todas formas, la idea fue aplaudida. Pues imagínate, yo llevo tres meses sin trabajar. Ya yo tengo permiso aquí en la municipalidad de Santiago para tener mi estacionamiento. Y tres meses sin trabajar. Ahora recién me llamaron para hacer un despacho para allá para arriba que voy a dejar una mercadería. Imagínate, sin plata, sin sueldo. Claro. Me parece bien porque hoy en día, en la pandemia que estamos viviendo, nos cuesta reunir el dinero. Así que creo que es una buena medida que están tomando. Los dineros van prácticamente directo a las arcas de los municipios, pero con las postergaciones se han visto perjudicados. ¿Y si esta idea prospera? Si el Parlamento o el Ejecutivo quieren impulsar este tipo de acciones, inyectándole a los municipios también recursos para poder equilibrar las arcas municipales. Este es un beneficio para la comunidad, para la gente, pero también por otro lado, son menos ingresos que dejan de perseguir los municipios. Y eso yo creo que en alguna medida también complica al momento de poder responder desde el punto de vista social. Hasta el 31 de marzo, en la Asociación Chilena de Municipalidades informaron que un 50% de los conductores había renovado su patente, mientras en la Asociación de Municipalidades el porcentaje es de 60% de los dueños de vehículos que realizaron el pago. Saludamos cualquier iniciativa que alivie la carga de los chilenos, pero también les pedimos que tengan mucho cuidado, porque las municipalidades, especialmente las más pobres, viven del pago de los permisos de circulación. Los municipios están pasando por un momento financiero muy complejo. Hay una crisis generalizada, y si no tenemos la voluntad del gobierno para ir al rescate, vamos a complicarnos. Según los municipios, si se continúa aplazando el pago de los permisos de circulación, dejarán de percibir unos 200 mil millones de pesos.